En TV Cartago Digital apoyamos al deporte porque sabemos que es salud TV Cartago Digital Deportiva Don Sergio, permítame un momentito, que bárbaro este entrenador del equipo de Cartago, halcones, ¿cómo estás? Muy bien, todo muy bien, muy contento, pero no lo veo ronco Pues ya la ronquera ya no se me hace, ya ahora con la garganta está más que acostumbrada, ya no hay ronquera, ya no pasa ¿Qué conclusiones sacaste de este partido? ¿Le fue fácil al equipo de Cartago? ¿Le costó un poquito? ¿Cómo lo analizaste? Bueno, ningún partido es fácil, definitivamente el rival que tuvimos al frente fue un digno rival Quizás el marcador fue un poco colgado, sin embargo creo que pudimos hacer más goles de los que hicimos ahorita Nosotros siempre, como parte del respeto a los equipos, siempre jugamos a morir independientemente del marcador Creo que eso es, y con mucha humildad siempre Siempre es uno de nuestros principales pilares Tenemos muchos valores, que es lo que nos interesa inculcarle a los muchachos Y entre ellos está ser muy muy humildes Yo hablaba ahora en la transmisión de que, como hace falta que vengan visores, a ver a estos muchachos Y eso es una Segunda, no ve usted ningún dirigente del Comité Cantonal de Deportes de Cartago No ve ninguno, aquí no llegan Si hay cámaras aparte, de otro lado, lo ve que van a llegar Pero bueno, hay que venir visores aquí, para ver jugadores como este muchacho González, el número 7 Vi al muchacho Martínez, al número 9 también Al cumpleañero hoy, este, Daniel Ortega No, creo que es el cumpleañero, algo así Pero, ¿cómo falta que venga gente a ver estos muchachos? Sí, Oscar, aquí en la ciudad de Cartago hay cualquier cantidad de talento Tenemos muchachos de sobra que se necesitan desarrollar Definitivamente, las autoridades quizás no le han dado el interés O no se han fijado más allá de un tema administrativo Pero el talento hay En la ciudad de Cartago hay jugadores de altísimo nivel Ya ahorita lo vimos en este encuentro En el encuentro de Paraíso Turrialba también se vio Hay muy buenos jugadores Aquí hay una cancha en cada barrio Y en cada barrio hay uno o dos buenos jugadores Que podrían prospectarse Para poder desarrollar el fútbol de Cartago Aquí hay mucho, mucho talento Desafortunadamente, quizás no haya el interés En que se desarrolle de una manera diferente Que tengan una oportunidad Que se puedan mostrar En otros estadios En otras canchas Y, este, en una En algún lugar sí lo hacen bien Y en algún lugar los van a ver Es una lástima que no se queden aquí Desafortunadamente es así Pero nosotros seguimos Pues dándole duro a este trabajo Por último, va a ser a un solo juego O van a ser a dos juegos Digamos, del resultado del partido de la tarde Va a ser a un único juego ¿Y aquí mismo en el quincho? Vamos a ver Dependerá mucho del rival Entonces ahí se podrá revisar Ya más adelante Depende del resultado del partido de ahora Muy bien, Sergio Muchas gracias Gusto en saludarlo Y claro que sí vamos a seguir en contacto Hasta luego, gracias Gracias Era el técnico del equipo Del Comité Catonal de Deporte y Recreación De Cartago Nos vamos, amigos En TV Cartago Digital Apoyamos al deporte Porque sabemos que es salud TV Cartago Digital Deportiva ¡Suscríbete al canal!